¿Hacia dónde va Hollywood? Porque es que Hollywood se convirtió en una industria para machacar cine. Yo sé que estamos en pandemia, pero la mayoría de lo que se ha producido en este último año casi todo es desechable. Mucho es desechable. Sí, y entonces... Hay limitaciones también. Lo que pasa es que, y esto es un problema no solo con el cine, también con la televisión, con cualquier tipo de contenido. Es... Están creando contenido para el algoritmo. No están creando algoritmos para el contenido, sino al revés. Entonces, ¿qué pasa? Netflix, por ejemplo. Bueno, tienen mucho éxito, digamos, con una serie, esa que hicieron Stranger Things. Ah, sí. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Casos extraños. Vamos a adquirir para nuestro católogo de contenido tres programas que tengan uno de esos actores o que sea un género interesante. Entonces, la gente sabe esto. Los productores ya conocen cómo funciona Netflix porque tienen muchos años de adquirir contenido y saben qué apetece. Entonces, ¿yo qué hago como productor si quiero hacer un dinero bastante rápido? Creo mi propia versión, la versión chimba de Stranger Things. Pongo, o quizás algo en un género parecido, cojo uno de los actores y yo sé que Netflix lo va a conseguir. O sea, no están pensando en la calidad. No, y hay mucha película de cinco pesos de verdad en Netflix. ¿Y qué pasa con una película como Hannibal? Hannibal, esa película, si no esté mal, sale en los noventa. Sí, claro. Que todavía estábamos en el... Finales de los ochenta. No, no, no. Eso fue en la original. Silencio de... El silencio de los inocentes. De los inocentes. Hannibal es el que viene después. Sí. Creo que en los años noventa, al final de los años noventa, cuando todavía estábamos en el boom del teatro de cine. Sí. ¿Qué pasa? Las películas se hacían con el propósito de mostrar en el cine. Era el enfoque principal. El formato. Era el teatro. Sí, claro. Entonces, cuando tú... Lo más importante era la entrada. ¿Cómo llevas a esa persona que está sentado enfrente de esa pantalla grande con una vaina de crispetas y con los amigos? Con contenido. Y cómo llevas a esa persona de la silla al mundo de la película. Eso ya... Porque como el teatro ahora... Pasó a un segundo. Está... Está básicamente al punto de la muerte. Sí. Ojalá que no. Ya el contenido no tiene eso en mente. Piensan, ¿cómo puedo llevar a esta persona de esta película a la segunda, a la tercera o a una serie de televisión? Ya no es la experiencia. Y yo tenía esta pregunta. ¿Qué tipo de personas va a crear esto? Porque somos unas personas que... Hay personas que viven la miseria. Que viven situaciones económicas muy difíciles. Y lo único que sí tienen es el pago mensual de Netflix. Y ven 20 películas al mes. 30 películas al mes. O sea, ¿qué tipo de personas estamos creando también que lo que más nos nutre es una plataforma de streaming? Yo creo que los historiadores en 200 años van a estudiar las plataformas de streaming. Como un cambio... En el tema de Netflix. Sustancial. Por lo menos más que todo en la serie esta de La Casa de Papel. Esa Casa de Papel fue un programa en un canal español. Y fracasó. Y fracasó. Ellos montaron la película... Perdón, la serie. Y fue un éxito en Netflix. Entonces, Netflix tuvo que contactar a la productora de La Casa de Papel. Y hacer un nuevo contrato. Ellos se ganaron la lotería con la plataforma. Porque ni siquiera en el mismo país de origen tuvo tanto éxito. Ya habían ido a tener éxito. Y después de haber montado la segunda temporada. Se dan cuenta del tremendo éxito que tienen. Pero no en España, sino en Hispanoamérica. Ahora, yo te digo una cosa. O sea, el contenido de películas latinoamericanas realmente es muy pobre. Porque he visto películas... Por ejemplo, hay una que se llama El Feo Más Bello. Comencé a verla y ni siquiera pude terminarla. No, ese chiqui... El Paseo 1, 2, 3. Esas son todas las películas que muestran o de Colombia. Argentina es un poquito mejor. Incluso las chilenas. Pero, óyeme, las películas colombianas... Casi siempre las que se... Las que se... Son las comedias. Unas comedias todas... De pronto, la de Andrés Parra, El Robo del Siglo. Bueno, El Robo del Siglo... Sí, fue una serie. Yo creo que fue... Hizo una gran diferencia. Pero ahí creo que había mezcla... Había varios frentes. No solo era Colombia. Yo creo que el tema de Colombia... Mariful Grace, que hizo parte de Catalina Sandino... Sí. Que le dio... María llena de gracias. Vamos, pero ¿qué le decís en inglés? Bueno, pero cuando hace el título... Que es más, participó por un Oscar. Sí, no, hay cosas... Yo no quiero tampoco ser tan pesimista... Porque también hay cosas muy positivas. Por ejemplo, esta plataforma de streaming... Para países como Colombia nos conviene. O sea, todas las barreras logísticas... Antes de tener que llevar una película de Colombia... A un teatro, a otro país... Se acabaron. Se acabaron. Además, la industria del cine... Ese cine desechable... Ya no aplica el sentido lógico de las cosas. Hay películas que son tan endebles en su narrativa... O en su argumento... Que tú dices, ven acá... Pero ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto... Si físicamente es imposible hacerlo? O sea, cuando se trata, por ejemplo, de desplazamientos... O de estar en un lugar y no estar en el otro... O porque esta persona... Y eso te saca. ¿Cierto? Entonces tú dices... Y eso desacredita... Porque es que las personas que tenemos... O sea, de pronto... Digamos, la intención de hacer esos juicios de valor... De contenido... De lógica... Decimos, ya esta película... Ahí perdió puntos... Porque están haciendo o diciendo cosas... O mostrando cosas que no son reales y realizables. Pero tú sabes lo que yo pienso, Rodolfo... Si tú estás pensando en esas cosas... Es porque la historia es mala. Porque hay películas extremadamente captivantes... Y cuando tú analices la historia... No tiene nada de sentido... Pero no importa. Porque te entró tú... Te hicieron sentir algo... Te conmovieron... Entonces sí... Entonces, como la historia es débil... Ahí te das cuenta de la cosa que no tienes... Y a veces sí... La historia es interesante... Pero digamos que el libretista... El director... O la persona que elabora... Digamos, el derrotero de la película... Fuerza una situación... Para llevarlo... Para llevarlo a un punto... En el que él quiere que se produzcan las cosas... O sea... Es a capricho del... Del director... O de la persona que elabora la historia... Que quiere que las cosas ocurran de una forma... Más allá de la lógica... O de la dinámica de las cosas que ocurren en la realidad... Y honestamente... Yo creo que el público se ha vuelto todavía mucho más... Exigente... Exigente... Es que... En todos los aspectos... No solo en la parte tecnológica... Pero también en los guiones... Porque es que ya una... Ya tienes tantas opciones... Que es muy fácil enseguida quitarlo y cambiar... Fíjate... Hay una saga que se... Bueno, la de Rápidos y Furiosos... Tú dices... No, no, no... Ah, mire que saltó de un avión con un carro... Sí... Aterrizó... Sí... Y cómo es... Y pegó un brinco por acá... Y amortiguó y cayó dentro de un edificio... Y salió corriendo por la carretera... O sea, tú dices cosas como esas... Siempre han existido los cucos en el cine, ¿no? Las de Bruce Lee... Pero es que hay algunas que se pasan... Pero, por ejemplo, las películas de Tom Cruise... Donde él... Misión imposible... Donde él se ha montado en un avión... Agarrado de un ala y ha sido él... Misión imposible... Pero tú sabes por qué la gente todavía ve... Esas películas, Rodo... Aunque cada película es más y más loca... Porque ya están invertidos emocionalmente en los personajes... Ya han invertido... Pueden ser la historia más bruta de este mundo... Y la gente lo abre... No ves el paseo 1, el 2, el 3 y el 4... Tienen una conexión... Creo que hay un 5... Ahora, ahora, del otro lado... Yo estoy de acuerdo con... Con Rodo... Que hay mucho más cine... Eh... Desechable... Ahora, pero también... Hay una cantidad de películas buenas que salen todos los años... Este último año ha sido un poco extraño... Por la pandemia... Pero yo creo que también hay más películas buenas que... Que antes... Pero también, Mateo... Pero se pierde... Lo que tú dices... Porque hay tanto contenido... Ajá... Que se pierde... Entonces, el... El televidente o el... ¿Cómo sería para el cine? El... El espectador... El espectador... Sí, el cine... ¿Cómo? Cine... Sinófilo... Sinófilo... Sinéfilo... 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 Sinfilo... Sinfilo... Bueno, de todas formas... Lo que usan... Estas plataformas ahora tienen que decir... Mucho más... Pero lo que yo digo es que también le da la posibilidad... Le quita la posibilidad a las buenas películas... Precisamente por lo que tú dices... Porque se busca ese algoritmo... ¿Verdad? Y le dan prioridad a esas películas que cumplen esa... Digamos, esos esquemas... Y se pierden buenas producciones... Buenas producciones precisamente por eso... Entonces, una tristeza por un lado... Sí... Y por otro lado, yo creo que el mercado en Colombia... Está todavía... Sin... Sin desarrollo... No ha llegado a su gran potencia... Yo creo que ha llegado a su gran potencia... Pero... Pero allá va... ¿Qué ayuda a Colombia? En esto... Esto es algo positivo de las plataformas streaming... Como digo, no es malo... No es bueno... Es diferente... Es un cambio... Y con eso vienen... Cosas de los dos lados... No hay la presión de vender boletas... Entonces... Se pueden enfocar... En otras cosas... Es que en Colombia... La razón... Que no se ha podido desarrollar... El cine local... Criollo... Es porque... Lo que más ha vendido en Colombia son... Las películas americanas... Entonces ahora... ¿Qué pasa? Netflix dice... ¿Sabes qué? A la gente también le interesan las cosas locales... Vamos a abrir... Abrir unas oficinas en... En Bogotá... En Bogotá... Como lo hicieron... Y vamos a crear cosas... Y no tienen que empezar... Ni siquiera en vender boletas... Nosey... No sé... No sé... No sé... No sé... Gracias.